Música Para este miércoles 2 de mayo, Viña del Mar y Valparaíso tendrá un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. En Quilpue y Villalemana habrá un día despejado con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día despejado con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 23 grados. Cartagena y San Antonio tendrá un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este miércoles 2 de mayo. Unidad de fomento, 27.008 pesos con 23 centavos. Unidad tributaria de mayo, 46.647 pesos. El dólar, 610 pesos. Música Unidad de fomento, 27.006 pesos.